Aunque tú no me quieras Yo te sigo queriendo Son en vano mis penas Si sufro yo por ti Tú bien sabes Es muy claro Que cuando tú lo pidas Mi vida entregaré A ti pienso Y bien sé Que es mentira El día llegará Mis labios probarán Tu boca tan sensual Mientras tanto Y en lo que te decides Yo te sigo queriendo Aunque tú No me quieras 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 Música 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 Pienso y bien sé que es mentira El día llegará mis labios probarán tu boca tan sensual Música Música Mientras tanto y en lo que te decides Música 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 Música